Música Ahora les voy a compartir como es inflamar una uña enterrada el secreto es este que se llama cloruro de magnesio el agua debe estar tibia el cloruro de magnesio es un un desinflamatorio lo ponen, echan como unos 100 gramos más o menos es como las sales ahí están cayendo y van a poner un poquito de sal una pizcacha de sal más o menos así y otro poquito vamos a tener bien aguantar lo más que se pueda en agua caliente y cada vez que se vaya desinflamando ustedes van a ir viendo le van echando agua caliente agua caliente, agua calientita, agua calientita ahí lo mantienen calientito lo mantienen calientito lo mantienen calientito más o menos por lo menos una media hora y se va desinflamando si se dan cuenta ya se está desinflamando ahorita ya lleva más o menos 10 minutos juegan con el dedito acuérdense de comprar el cloruro de magnesio este cloruro de magnesio lo venden exactamente en las tiendas naturistas ahí lo van a conseguir si consiguen sal de mar de grano grueso es más rápido desinflama más rápido le voy a hacer un acercamiento para que se den cuenta que ya y ahí pues ya pueden ir con su podólogo con tres noches tiene ya desinflamado para poder dar el tratamiento a la uña enterrada si te gustó mi video no dudes en suscribirte hasta la próxima ¡Gracias!